Una de las mujeres que decidimos tener aquí, además de bellísima, tiene un sentido de humor increíble porque me acabo de dar cuenta que tiene un sentido de humor especial. La hemos visto en muchas producciones nacionales desde hace muchos tiempos de las actrices que nos hizo amar la televisión, que nos hizo entender y querer la televisión colombiana. Con un fuerte aplauso recibimos a la señora Valencia. Bienvenido, a qué rico, a qué le gusta la televisión de Anibar. No, pues gracias por invitarme, me fascina las tiendas. Ah, pues bueno, a usted le gusta la tienda que hacía y no cobra. Bueno, Mario es colectiva como la liga porque en octubre de 1994 asumió la presidencia del Círculo Colombiano de Artes. O sea, eso fue hace rato y se ha quedado con ese bonito título de la liga. Y bueno, esto ha sido muy satisfactorio, digamos, en las calles, en las ciudades. Entonces, que muchas veces me dicen, ¡ay, la líder, qué dicha, conocerla! En fin, porque hay momentos en que tú no estás en televisión, entonces es posible que la gente no tenga esa recordación. Pero si te asocian también con un trabajo social, a mí eso me va a ser sensacional. Bueno, y hay también un proyecto muy bonito y muy interesante que es la jornada 40 por 40, ¿no? Sí, pero es tan maravilloso esto, este programa lo realizamos en un convenio, en una alianza con IDARTES y es de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Pero ustedes no se imaginan lo que esto significa para el corazón, poder ir los artistas a las localidades de Bogotá como Usme. Estamos en Usme en este momento en varios colegios y a los niños, niñas, jóvenes, llevarles arte. Que conozcan qué es el teatro, qué es la danza, qué son las artes plásticas. Porque generalmente se ha pensado que el arte es algo elitista. Para un grupo de determinadas personas que pueden hacerlo ya. Y que pueden verlo. Aquí. En cambio, llegas aquí a estas localidades donde nunca habían tenido el arte a su alcance. Y que queremos con esta jornada 40 por 40 no formar artistas, no. Enseñarles lo que es apreciación. Que conozcan un poquito ese mundo del arte, dónde comenzó, qué parámetros existen, cuáles son quizá las técnicas, entre comillas, porque ya es mucho más especializado. Que aprendan a hacer un trazo, a hacer una improvisación, ¿por qué no? Pero ante todo que conozcan que en la vida hay algo maravilloso que es el arte, que sensibiliza, que el arte es para que seamos mejores. Que nos llegue algo más directamente al corazón. Y además como se nos viene un posacuerdo. Entonces necesitamos que la gente esté más metida en el arte que en las pandillas, en haciendo quién sabe qué. Queremos rescatar a muchos que están metidos en la droga. Queremos convencerlos de que el arte te lleva por un camino mejor. O sea, el arte puede regenerar. Sí, pero aparte de eso, estamos generando empleo para los artistas, para mucha gente de teatro, gente incluso de televisión, por supuesto pintores, gente que ha salido de las universidades, para todos estos bailarines. Eso de decir que el artista está trabajando me parece absolutamente sensacional. Y la otra parte son los padres y madres de todos estos niños, niñas y adolescentes que se convencen que sus hijos tienen otros caminos y que nosotros los artistas los podemos llevar por ese camino. Qué bonito, porque no solamente, digamos que con todo esto se está entendiendo que el arte sí ayuda a cambiar las vidas, pero que no solamente es para quedarnos viéndolo en la pantalla, viéndolo en el cine o viéndolo en algunas salas de teatro, como bien lo decía la señora María Eugenia, a las que algunos pocos pueden ir. Es usted una de esas mujeres maravillosas, icónicas de la televisión colombiana, que nos hicieron, como lo dije, amar la televisión y conocer la televisión y el arte y el talento colombiano. Y por supuesto tiene muchos años de estar acompañándonos en ese recorrido. ¿Qué es lo que hace que una mujer como usted se pueda sensibilizar y decir, es que yo puedo salir de esta cajita, de este cuadrito que ustedes están viendo y puedo hacer mucho más de lo que hago desde acá? Bueno, yo pienso que también eso es una vocación, porque yo recuerdo mi vida y de muy joven empecé a hacer trabajo social, porque siempre he sido como el centro de la familia y que está pendiente quién necesita, quién le faltó y como que la doctora Corazona, donde siempre ha llegado mucha gente de la familia, de amigos a contarme sus cuidas. Y posteriormente me convencí que si estamos en esta pelota llamada tierra es porque tenemos misiones que cumplir. Y la mía ha sido social y la seguiré haciendo porque es que el corazón te llama para poder ayudarle a mucha gente. Y pienso que eso es una ayuda enorme la que estamos, cada uno de nosotros, brindando hoy al país, con el aporte de un granito de arena en cosas absolutamente positivas. Hay un grupo determinado de artistas que se vincula permanentemente a esta obra en la que ustedes también están, que es 40x40, o tal vez hay muchas obras, pero en esta ocasión estamos hablando de esta formada 40x40 que es realmente bien bonita y que llega a localidades, como bien ya nos explicaron, de difícil acceso. No pensaríamos que la televisión o los artistas pudieran llegar allá. Sí, porque somos muchas organizaciones en este momento, alrededor de 40 organizaciones. Cuando hablas de eso, estamos hablando, por ejemplo, en el caso nuestro, hablamos de 500 estudiantes. Así, multiplícalo por las otras organizaciones, estamos llegando a un número muy grande de niños, niñas y jóvenes. Pero al mismo tiempo, tenemos en cada institución alrededor de 30, 35, 40 personas que están trabajando en función del proyecto. O sea, sí, es ganar, estamos ganando para Bogotá, estamos ganando para el país. Queremos que esta jornada 40x40 se amplíe. No nos importa llegar a donde estén, a la localidad que sea, porque es que ahí estamos y estamos convencidos de corazón que si los artistas no hacemos eso, ¿quién lo hacen? Este es nuestro oficio, nuestra misión y nuestra vocación. Aquí, pues tenemos, por fortuna audiencia, en Nuzle, en Soacha y en muchas otras localidades, claramente. Y hay personas que de repente, o jóvenes, que de repente se están enterando porque están conectados con nosotros en este momento y se están enterando que existen este tipo de proyectos y de programas y que quieran vincularse como podrían hacerlo. Bueno, por parte nuestra, acudir al Círculo Colombiano de Artistas o llamarnos. Tenemos una jefe de prensa buenísima que se llama Liana Guerrero. Conmigo también se pueden conectar. El teléfono es 479-7070. Y nosotros estamos dispuestos a ayudarles, a enfocarlos, a contarles qué es lo que se hace, por qué, hacia dónde queremos llegar, ya sea en el plano logístico, ya sea porque tienen alguna disciplina artística. Pero lo importante es servirle al país y prepararnos para este posacuerdo que se nos viene. ¿Cuántos son nuestros talleres o cómo se manejan? Todo el año, todo el año. Estamos trabajando desde febrero y vamos hasta el 5 o 6 de diciembre aproximadamente. Y en el tiempo de vacaciones, esos 15 días de junio a julio, estamos preparando el proyecto del siguiente semestre. Estamos haciendo los informes que son a veces hasta agobiantes, pero hemos centrado en el campo administrativo también muy bien, pauloso. Y estamos siempre tratando de innovar. ¿Qué plus agregamos a esto? Por ejemplo, yo les puedo contar que este 7 de mayo, sábado, en el Colegio San Andrés de los Altos vamos a tener una artista plástica. Ella está enfocada a la fotografía, pero va a reunirse con todos los niños de este colegio para hablar sobre la violencia de género, la violencia familiar, la problemática que tenemos las mujeres desde niñas, sobre todo hoy en día, del acoso, del maltrato, de la subestimación. Y vamos a hacer un conversatorio con ella, con todos los niños y los padres. Es decir, además de llevar la posibilidad de que el arte cambie la vida de la persona, es también enseñar. Y enseñar, digamos que esas cosas que son cotidianas y que muchas veces ignoramos o que por falta de conocimiento dejamos que ocurran. Y yo lo llamaría mucho más acompañamiento. Un avistamiento para las artes y un acompañamiento lleno de conocimiento para que estas personas se nutran. Pues qué bonita invitación, qué bonito proyecto. Y vamos a recordar ellos, redes sociales, números telefónicos, para que aquellos que nos están viendo, que estén interesados en tener un cambio de vida, en aprender, en abrir un poquito los ojos y entender que los procesos no siempre son como los vemos o como los hemos conocido hasta el momento y que todo eso puede cambiar, se contacten con esta bonita labor que se llama la jornada 40 por 40, liderada por la NIDES. Entonces vamos a recordar, o la línea telefónica o redes sociales, que pronto tenemos para que se puedan contactar a través de eso. Bueno, el teléfono es 479-7070. Parece teléfono domicilio, o sea que está. 479-7070. Y en Facebook nos encuentran como Círculo Colombiano de Artistas o como María Eugenia Penagos. Ahí estoy todo el tiempo, pero trabajando sobre temas interesantes para todos, más que una cuestión de chatear o cosas así. No, para informar. Cosas de fondo, sí. Y bueno, ya hay Twitter. Arroba, Círculo Colombiano de Artistas. Y tenemos Instagram. Bueno, ahí te meten a Google y no se puede entrar. Sí, ahí el tío Google nos saca de todas. Entonces, lo importante es que tengan presente María Eugenia Penagos y Círculo Colombiano de Artistas. De esta manera van a encontrar toda la información que necesitan y que requieren. Y hay incluso, hay grupos de mamás o de mamás cabezas de hogar que generan o que tratan de generar este tipo de actividades que se pueden vincular para tener ese apoyo y que realmente pueda tener el que ese objetivo pueda llegar a donde debe llegar y pueda llegar esa información de la manera correcta. Y que los padres entiendan el trabajo de nosotros, los artistas. Porque en un principio, y ha sido muy difícil sacarlos de esa idea, piensan que es perder el tiempo, es que se ponen a jugar y mi hijo necesita hacer otras cosas. No, el arte y abate del juego es algo que es mucho más fácil de asimilar. Y con el, vamos, con otra forma de acertamiento a los niños, hacia el amor, hacia el conocimiento de sus problemas, hacia el reflejar en eso mismo, en la pintura, en la danza, en el teatro. Y esto sirve como para hacer un análisis y decir, no, claro, la solución de mis problemas está ahí, la vida es mucho más maravillosa que eso, hay que sonreír, somos felices. Y no que los niños empiecen desde pequeñitos a ser tan tristes, tan amargados, ¿por qué en un país tan duro necesitamos afrontarlo con amor y felicidad? Pues muchísimas gracias, qué bonito mensaje. Y ya está en todo el tiempo, la visión está abierta, para que sean más niños los que se vinculen, más jóvenes, adolescentes que se vinculen, y más vías colombianas que a través del arte cambien la forma de ver el mundo, y sobre todo en nuestro país. Muchísimas gracias, María Fernanda. Qué bonita experiencia con nosotros. Gracias por permitirme expresar todo esto que tengo en el corazón. ¡Está linda! ¡Me encantó, me encantó, me encantó! ¿Cómo llegamos a salir el día de hoy, señores? Ustedes no se muevan, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos con Bodega y regresamos con Endometria.